hola amigos sean todos bienvenidos hoy vamos a hablar sobre la importancia de criar terneras de una forma artificial o hacerlo con su propia madre ambas son situaciones que se utilizan en las ganaderías ambas son opciones que se tienen pero hay que descubrir cuál es la que más nos conviene en nuestras canarias si lo hacemos de forma artificial si lo hacemos con su propia madre son opciones que debemos definir y que permiten que nuestra ganadería pueda ser una mejor crianza con las terneras que vamos a levantar para nuestra propia reposición o sean para venta de otras ganaderías pero es importante conocer bien cómo funcionan ambas opciones y escoger la que sea más adecuada recuerden que una buena cría un buen levante determinará que haya a futuro animales que sean productivos si no es así vamos a tener animales que son improductivos que generan pérdidas en nuestras frincas y que van a lograr que no podamos tener el rendimiento económico y el desarrollo que necesita nuestra ganadería para hacer un negocio próspero rentable y que funcione sin ningún inconveniente por tanto que decisiones como ésta son tan importantes que determinan el futuro de nuestro dato si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta en este vídeo al final de él no olviden regalarnos ese valioso like muchas gracias por acompañarnos y espero que disfruten el programa de hoy quieres desarrollar un proyecto ganadero no tienes espacio el espacio es pequeño puedes hacerlos con pastos de corte para ello necesitas una buena semilla que se adapten a tu piso térmico y al tipo de pasto que necesitas para obtener un mejor rendimiento nosotros tenemos a disposición de todos ustedes las mejores semillas de pastos de corte para que puedas establecer tu banco de semillas bueno vamos a hablar de lo que se hace la crianza que se hace con la madre normalmente lo que hacemos es que una vez nace ese ternero amamanta la madre y sigue periódicamente dándole la leche hasta que el ternero es destetado durante un periodo largo a determinar a ver esto funciona de varias maneras cuando son en lecherías normalmente lo que se hace a la hora del ordeño es tener el ternero colocárselo a la madre para que estimule la bajada de la leche hacer el ordeño dejar que ella termine de escurrir un cuarto que se le deja para él y el resto de los cuartos para que termine de escurrirlo a fondo evitando así mastitis y puedo aprovechar toda la leche que esa madre tiene para ese ternero para hacer una crianza con ella misma y para desarrollar su crianza de una forma más natural esta es normalmente lo que conocemos en todas las ganaderías y lo que más se utiliza es una forma de crianza bastante buena la madre está muy pendiente de su cría está pendiente de darle la leche que necesita pero a veces tiene algún problema cuál es el problema bueno cuando son lecherías este tipo de crianza resulta que la madre muchas veces puede esconder mayor cantidad de leche para dársela a su cría que la que nos va a dar en el balde para nuestra venta y entonces de pronto tiene un consumo mayor al que nosotros queremos establecer como consumo del animal es decir la vaca de pronto puede amamantar a ese ternero y darle más de cuatro litros que es lo que establecimos para dar a ese ternero en su crecimiento en su crianza y a lo mejor en vez de esos cuatro litros se está consumiendo seis se puede consumir siete etcétera etcétera nosotros necesitamos hacer una crianza de una forma efectiva de una forma que tengamos suficientes litros de leche para vender y sostener nuestro negocio pero también que tengamos los litros que determinamos para la crianza de esa ternera de una forma saludable una forma rápida y una forma buena para que sea un animal a futuro un animal productivo eso es una forma cuando es en lechería cuando tenemos animales de carne generalmente hacemos este tipo de crianza la dejamos a toda leche con la vaca y que la vaca la levante durante seis siete u ocho meses los que determinemos nosotros que son los más adecuados para el crecimiento de esa cría volver a preñar esa vaca y volver a tener una nueva cría cuando estamos haciéndole leche como recordábamos antes y lo estábamos haciendo el ordeño hay que tener cuidado con esa cantidad que esa vaca le dispensa a la cría es decir para no tener inconvenientes en las cantidades que tenemos que vender que es lo que sostiene el negocio una lechería vive de los ingresos que producen esa leche como su negocio principal además de que podamos vender crías los negocios el día a día lo que estamos recogiendo es la venta de la leche por eso es importante saber exactamente cuánto puede dar esa leche para que le demos exactamente lo que esa ternera o ese ternero necesita para tener una buena crianza y hacer un buen levante hay quienes piensan que este tipo de crianza no es conveniente en vacas de elevadas producciones porque genera a veces pérdidas genera que la vaca no dé la máxima expresión de leche y también le dé demasiada leche a la ternera o al ternero sin que nos produzca en el balde la leche que necesitamos la cantidad por eso este sistema normalmente se utiliza en ganaderías que sean un poquito más bajitas en producción de leche y se denomina comúnmente o popularmente como lecherías de su riesgo es decir lecherías que no se suplementan aunque se suplementa muy poco lecherías que se ordeñan con ese ternero y que lo que necesitamos en esas lecherías es producir algo de leche y un buen de una buena cría un buen levante de ese ternero para que pueda ser vendido de forma fácil a un buen precio y entonces este negocio funciona de forma diferente como ven las lecherías tienen varias opciones de negocio varias formas de funcionar cuando nos encontramos que tenemos una lechería especializada en la que son vagas que pueden producir 20 25 30 40 o más litros nosotros necesitamos que esa vaca de lo máximo que pueda en esa producción de leche no necesitamos quitarle absolutamente ningún litro de leche esa vaca por tanto en esos casos conviene mucho hacer los levantes artificiales esas crianzas artificiales en la que se le deja los primeros días si es el caso que tomen el calostro abundante directamente de la mamá y después de 5 7 8 días depende los días que vayan ustedes a determinar como convenientes para hacer el levante de esas terneras esa crianza para poder hacer un descalostre de una forma bastante eficiente recuerden que el calostro son las defensas que tienen los tenerlos para salir adelante ellos no las reciben a través de los cordones umbilicales como hacemos los humanos sino que las reciben a través del calostro por eso es tan importante que tengamos un buen tiempo de consumo de calostro dicho esto volvamos al tema que estábamos determinamos cuánto es la cantidad de días que van a tomar calostro podemos dejar ese ternero con la vaca otros en cambio tienen un sistema completamente diferente nace el ternero se lo retiran a la vaca y está automáticamente empieza a ser ordeñada el calostro que va produciendo se le va dando de forma manual con tetero al ternero y se va haciendo un levante en ausencia de la madre se puede hacer en sitios donde la madre no puede tener contacto con la cría donde la cría va a tener la posibilidad de ser levantada por el ser humano y a éste lo va a interpretar como si fuera su madre no va a pensar en su madre no va a echar de menos y entonces lo que hacemos es que vamos a hacer un levante de una forma más manual más sencilla y que permite que podamos controlar más el consumo del alimento que va a tomar esa cría es decir vamos a dar la leche que nosotros queremos porque lo estamos dando en biberón en balde y va a tomar exactamente la cantidad que le vamos a asignar con esta forma de trabajo no vamos a perder ninguna leche del ordeño porque la vaca va a acostumbrarse a no tener que hacer la crianza de esa ternera no la va a extrañar se acostumbra desde el primer parto así con lo cual ella entra directamente a dar su leche y no va a tener inconveniente en estar amando estar inquieta estar nerviosa se puede hacer en jaulas se puede hacer en corrales se puede hacer en sitios donde la madre no puede tener contacto con la cría donde la cría va a tener la posibilidad de ser levantada por el ser humano y a éste lo va a interpretar como si fuera su madre no va a pensar en su madre no va a echar de menos y entonces lo que hacemos es que vamos a hacer un levante de una forma más manual más sencilla y que permite que podamos controlar más el consumo del alimento que va a tomar esa cría es decir vamos a dar la leche que nosotros queremos porque lo estamos dando en biberón en balde y va a tomar exactamente la cantidad que le vamos a asignar con esta forma de trabajo no vamos a perder ninguna leche del ordeño porque la vaca va a acostumbrarse a no tener que hacer la crianza de esa ternera no la va a extrañar se acostumbra desde el primer parto así con lo cual ella entra directamente a dar su leche y no va a tener inconveniente en estar amando estar inquieta estar nerviosa y en estar mermando esas producciones porque está guardando leche para su vida este formato en este caso es mucho más fácil que cuando lo hacemos 5 7 8 días con el ternero porque la vaca crea un vínculo entre madre e hijo durante esos días que está dando el calostro y cuesta un poquito más a veces que siga bajando la cantidad de leche que la siga entregando va a estar nerviosa va a estar ansiosa y va a estar generando unas pérdidas que puede hacer que no tenga la producción que necesitamos ahora bien cuando hacemos una crianza artificial y tenemos los terneros en jaulas en corrales en espacios reducidos donde vamos a levantarlo en valdez taca bueno en fin en cualquier tipo de sistema de crianza que tengamos para nuestras terneras de una forma artificial sin la madre en la ausencia de la madre lo que debemos hacer es tener las pautas claras para saber cuánto tiempo el ternero va a tomar leche qué cantidad de leche va a tomar cuando empieza a consumir el concentrado cuando empieza a tomar el agua cuando empieza a tomar la sal cuando puede empezar a consumir el heno o puede consumir el tipo de alimento que queramos dispensarles para hacer un animal que crezca mucho más rápido que evolucione y que no se atrase por el tipo de crianza que estamos haciendo no quiere decir que porque lo hagamos con su madre o que lo hagamos de forma artificial no podamos lograr los mismos rendimientos de crecimiento los mismos rendimientos que pueda ser el que el animal sea más productivo en un corto tiempo que pueda crecer de una forma más rápida y que pueda ser un animal que realmente tiene buenas defensas para salir al futuro a ser un animal productivo has empezado un proyecto ganadero o no lo has empezado aún tienes dificultades en desarrollarlo tienes muchas preguntas muchas incógnitas y no puedes llevar a cabo tu proyecto de una forma adecuada contacta con nosotros nosotros podemos ayudarte a desarrollar tu proyecto ganadero en la distancia para que puedas conseguir que ese finca o ese negocio ganadero que ha sido tu sueño logre ser una gran empresa contáctanos entonces es importante que marquemos estas pautas podemos tener destetes precoces de un mes podemos tener destetes de cuatro meses de cinco normalmente en lechería son periodos más cortos que lo que podemos hacer en la carne en la carne pueden ser periodos de siete ocho meses y en las lecherías pueden ser de cuatro a seis meses como mucho pero generalmente puede ser en medias de cuatro meses o incluso si hacemos destetes precoces hasta de uno o dos meses todos estos sistemas se irán acoplando a las necesidades que tenemos en cada ganadería si vamos a hacer una crianza artificial vamos a necesitar mano de obra para que esté pendiente del crecimiento de atención que necesitan esas terneras o tener los que nosotros estamos criando de forma artificial si lo hacemos con la madre va a ser más sencillo porque solamente tenemos que retirarlos en algunos momentos del día para evitar que se consuma la totalidad de la leche y podamos seguir ordeñando y seguir vendiendo los litros de leche que esa vaca nos produce por tanto son dos opciones que podemos tener una implicaría como decíamos más mano de obra y la otra se podría trabajar con la mano de obra que normalmente tenemos para hacer las actividades de la finca incluida del ordeño ambas funcionan ambas son buenas pero cada uno de nosotros debe estimar cuál es la que más le conviene desarrollar en sus ganaderías y hacerlo de esa forma si hacemos una buena crianza y si hacemos después un posterior buen levante vamos a tener animales de calidad que pueden funcionar como reemplazos para nuestras propias fincas o que pueden ser vendidos para otras fincas para que tengan los animales que necesitan para cubrir las necesidades productivas que cada uno de estos negocios canadero tiene animales de calidad bien criados bien levantados serán animales productivos en el futuro así que es muy importante que lo hagamos de una forma correcta para quienes sea difícil hacer una buena crianza definitivamente es mejor que la quieran fuera de la finca y no la hagan dentro de la finca hacer animales para futuro que sean de calidad requiere de mano de obra calificada y requiere de saber hacer las cosas animales que se levanten o que se críen de una forma deficiente nunca van a ser animales productivos por más genética que tiene y es ahí donde debemos de determinar que no somos lo suficientemente capaces o buenos para poder hacer esta crianza por tanto no lo hacemos vendemos los animales recién descalostrados y los adquirimos cuando ya están preñadas ya son novillas que pueden hacer los reemplazos de los animales que necesitamos en nuestra ganadería claridad en este tema para que podamos hacer lo que realmente convenga la finca y lo que realmente sea más productivo para nuestro negocio si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta nuestro vídeo del día de hoy no olviden regalarnos ese like nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre